La Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta actualmente con ocho unidades de mediación y conciliación, las cuales operan en las agencias del Ministerio Público. El Procurador del Estado, José Antonio Akiaguat, destacó que estas unidades brindan a la población la oportunidad de resolver conflictos a través de un proceso de mediación, el cual es ágil y gratuito. Nosotros, en la experiencia misma, se han hecho recuperaciones desde 2018 arriba de nueve millones de pesos, por lo menos en lo que es mediación y conciliación en Apisaco y Tlaxcala, y estamos seguros y convencidos que también este tipo de procedimientos que se llevan a cabo con gente especializada, certificada, con moderadores. Destacó que personal especializado brinda acompañamiento a los involucrados para alcanzar acuerdos satisfactorios y los casos no se judicialicen. Este tipo de procedimientos nos ayudan mucho en delitos patrimoniales, muchas de las carpetas de investigación que se inician en Procuraduría, pues la mayoría tiene que ver con delitos no graves o también patrimoniales, los cuales pueden llevar a cabo una justicia alternativa como es la mediación y conciliación. Lo anterior es parte del trabajo realizado por facilitadores de los mecanismos alternativos de solución de controversias, quienes a través de la Unidad de Justicia Alternativa han atendido cada carpeta de investigación, permitiendo concluir las indagatorias de manera temprana con acuerdos reparatorios. Con información de Altagracia Corona, Abra Noticias.